Fíjate, yo conozco una pareja que no la estoy tirando, pero estoy haciéndolo como comparación. Yo hace más de 10 años los ayudé a conseguir, llegaron recién llegados, no voy a decir de dónde son, recién llegados le conseguí a ella un trabajo en housekeeping y a él le conseguí un trabajo de houseman porque no hablaban inglés y estaban limitados en su idioma. Y bueno, ahí le conseguí trabajo, me pagaban por el servicio, le conseguí apartamento y le conseguí el trabajito. Me encontré con ellos los otros días y le pregunto, bueno, cuéntame, ¿qué has hecho en esto? ¡Wow! ¡10 años han pasado! ¡No! ¡Todavía estamos allí! ¡Porque eso es un cheque seguro! Así me dijeron los dos y yo digo, pero... Y no, no, no aprendiste inglés. ¡No! ¡Porque aquí no hay que aprender inglés porque allí todo el mundo habla español! Y yo, bueno, pues Dios me lo bendiga, cuídense. Aquí hablando contigo en 10 años. De nuevo, ellos están contentos como están, no se están quejando, pero vamos a usar a ellos como punto de referencia. En 10 años, si hubiesen querido, si hubiesen podido aprender inglés. En 10 años, eso es mucho tiempo para aprender inglés y no es que hablaran un inglés perfecto para aprender inglés. En esos 10 años se pudieron haber tomado cursos de adiestración de algo, no sé, algo, algo. Y pudieran estar en un mejor trabajo. Entiendo que son gente humilde y que Dios los bendiga. Pero en este país, el que se queda en el mismo trabajo por 10 años, es porque quiere y está cómodo donde está. Pero sí te diré que aquí hay oportunidad. Aquí puedes progresar y llegar hasta donde tú quieras. Aquí no hay nada que te aguante, nada que te impida el tú progresar, el tú echar para adelante, el tú. Este país es el país de los sueños, Sosita. Estoy vendiendo el sueño de que puedes llegar hasta donde tú quieras. Yo he trabajado en turismo muchos años y he trabajado bajo una compañía y bajo mi cuenta. Y he hecho las dos cosas y ser dueño de tu propia compañía es lo mejor. No hay nada, hay más riesgo, pero he descubierto que si me esfuerzo y puedo pagar todos mis billetes. No soy millonario, pero estoy viviendo mi sueño. Me levanto a la hora que me da la gana, me monto en el carro y tomo videos todo el día. Ese es mi trabajo. No, me tomó siete años llegar a este nivel en YouTube. El mes pasé, el mes, chequé ayer y en YouTube en un año llevo más de siete millones de views y voy de vistazo. Y tengo 40 mil personas siguiéndome, pero eso requiere que yo me tirara todos los días y tomar un video. Pero aún sin, antes yo lo hacía porque me gustaba y yo tenía otro trabajo. Cuando la pandemia vino, perdí el trabajo y me tuve que mover. Y yo pues estaba abujido en casa, ensorrado y me tiré todos los días a mirar diferentes cosas que podía hacer desde mi carro. No tenía interacción con nadie y después déjame tirarme a pasear por lo menos. Y ahí fue que empezó esto en grande, pero me tiré. Si no me tiro, me quedo en mi casa allí. Ay, bendito, la pandemia me quitó el trabajo. No, haz lo que puedas hacer, ¿ok? Todos tenemos 24 horas. La persona que gana el mínimo tiene 24 horas al día. Y el que es multibillonario también tiene 24 horas al día. Lo que pasa es que mientras mejor utilices ese tiempo, más vas a progresar. Si tú eres de los que eres conforme y conozco gente que son así y Dios los bendiga. Si tú te conformas con ir al trabajo, ¿ok? Salir a las 5 o a las 6, ir a tu caja, sentarte a ver televisión y esperar a que venga el fin de semana. Si ese es tu sueño americano. Vamos a ponerlo de esa manera. Amén, qué bueno. Pero si tú quieres más, si tú quieres progresar, si tú quieres echar para adelante, este es el país que te lo permite hacerlo. Aquí no hay, no, no, aquí no hay nada que te aguante, sino el nivel tuyo de ambición y lo fuerte que estés dispuesto a trabajar. Yo conozco gente que tienen dos trabajos, full time. O sea, ellos trabajan fuerte, ¿verdad que sí? Pero no ganan dinero porque no han hecho nada para cualificar para un trabajo que pague bien para que no tengan que trabajar dos trabajos. Yo prefiero tomarme un cursito de un mes, dos meses, tres meses y aprender algo que me pague el doble de lo que me estoy ganando ahora que tener dos trabajos. Entonces, de nuevo, hay gente que lo que quieren es levantarse por la mañana, ir a trabajar, regresar por la tarde, estar con la familia y los weekendes libres. Y si ese es tu sueño, amén, lo puedes hacer. Pero te exhorto a que hagas el máximo por ti y por tu familia, que te esfuerces en el lugar, que ese esfuerzo, y no estoy hablando trabajar para otros, estoy hablando buscar cursos de adiestramiento, buscar, no sé, algo que puedas hacer para ganar más dinero del que estás ganando alquilado para otros. Pero, si no sabes inglés, tómate cursos de inglés. Ve la televisión, un consejo, yo le digo a todo el mundo y cuando hago mis conferencias le digo a todo el mundo, mira, televisión en inglés, HBO, Disney Channel, son en inglés y son entretenidos con subtítulos en inglés. Tienes que estar incómodo, ¿sabes? Tú tratando de estar, ah, pero eso es incómodo, pues te vas a quedar ahí estoqueado. Pero sí, vete a ver HBO en inglés, HBO tiene las mejores películas. Vete al Disney Channel, ellos tienen las mejores películas en inglés para que vayas aprendiendo por la radio en inglés. Recuerda que tu propósito no es estar cómodo, es aprender para poder progresar. ¿Por qué es que las personas que tienen mucha universidad ganan más dinero? Porque mientras más sepas hacer, by the way, yo nunca he tomado universidad. Fui a la universidad seis meses y lo que me pasé fue buscando novias, enamorando a las muchachas. Yo no soy de universidad, pero yo creo en los cursos, yo creo en cursos cortos, ¿ok? Yo he tomado muchos cursos, ¿ok? He tomado cursos en adiestramiento, en hablar, en ventas, en mercadeo y cursitos cortitos, pero me los tomo en mi día libre, algunos lo hago online. Ahora, hoy en día, estoy tomándome cursos online que me están enseñando cómo editar mejor los videos, ¿sabes? Porque si este es mi negocio, si mi negocio es tomar videos y ponerlos en YouTube para mis seguidores, tengo que hacer un mejor trabajo. Entonces yo me estoy poco a poco, porque a mí no me gusta la escuela. Poco a poco estoy leyendo, estoy tomándome cursitos cortos virtuales, porque ahora no tienes ni que ir a la universidad. Puedes vivir en cualquier parte del mundo y tomarte el curso virtual. También en YouTube hay muchos cursos de diferentes cosas, incluyendo cursos para aprender inglés. Y mira, yo soy boricua, yo soy puertorriqueño, y yo, el guille mío es que soy puertorriqueño, ¿ok? Pero reconozco que en este país, si yo quiero progresar, tengo que hablar inglés. Y ojo, cuando yo trabajaba en ventas, yo porque era bilingüe ganaba el doble del que solo hablaba inglés. So, no. Yo amo mi cultura, amo mi idioma, pero reconozco. So, dale mija, que la luz es tuya. Y si no te dejo pasar, descuérdeme de un ticket. Espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti. Te quiero ayudar. Si quieres una consulta conmigo para ayudarte a buscar trabajo, a mudarte por Lando, a, bueno, cualquier cosa. O sea, yo ofrezco consultas y te cobro por mi tiempo, ¿verdad? Y no cobro tanto. Y con mucho gusto te explico, te exhorto, te entreno, te... En cualquier tema que tenga que ver con mudarte por Lando, vacacionar en Orlando. Si lo que quieres es crear una casa vacacional, Janet te hace eso. Y no necesitas hablar conmigo para eso. Pero si quieres abrir una compañía de turismo, una compañía de transportación, una compañía de lo que sea, llámame 407-300-6318. Te quiero ayudar, te quiero bendecir. Para allá, para exhortarte. ¿Quieres comprar una casa vacacional? Yo soy tu experto local. ¿Quieres comprar un móvil home? Yo con mucho gusto. Eso sí te puede ayudar. Me monto en el cajo, vamos a verlo. Y te ayudo a comprar un móvil home. Claro que sí. Pero todas esas cosas yo tuve que aprenderlas. Yo no sabía venderlas antes. Yo no sabía. Yo era tímido. Yo no sabía hablar con la gente. Y eso son cosas que aprendí a través del tiempo, a través de los años. Tengo 58 años ahora. Soy un viejo collar. Pero yo me acuerdo cuando vivía la chavaquita. Yo no sabía. Ya sabía yo. Pero aprende. No esperes a tener la edad mía para empezar a aprender. Si quieres progresar, este es el país. Y aquí es que lo puedes hacer. Orlando es el lugar que conozco. No te puedo hablar de otra ciudad. Llevo más de 44 años en Orlando. Aquí te puedo ayudar. Aquí te puedo dar consejos. Y ya tú sabes. Bueno familia, soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Yo me los bendiga.